En este vídeo vamos a ver cómo configurar un proxy con una autenticación básica. Para ello vamos a contar con un escenario en el que vamos a disponer de una red interna separada de internet o comunicada con internet por medio de un router microtik, un servidor Ubuntu en el que vamos a instalar el proxy y un cliente. Este escenario ya lo estuvimos utilizando en otro vídeo anterior, así que si queréis recibir las instrucciones para montarlo solo tenéis que acceder a la siguiente entrada de mi blog. Aquí podéis encontrar esta entrada, Ubuntu Server 16.04, proxy cache con Squid3, donde encontráis el vídeo donde nos indica cómo montar el escenario, de forma de que el cliente no tenga otro remedio que acceder a internet a través del servidor proxy, ya que el tráfico está cortado cuando pasa por microtik. Primero nos vamos a conectar a nuestro servidor proxy por medio de un DLSS H, a la IP 192.168.0.134, que es el router microtik, pero nos redirigirá al servidor Ubuntu. Ya estamos conectados al servidor Ubuntu y vamos a editar el archivo configuración del Squid. Con permisos de superusuario para poder modificarlo y guardar las modificaciones. Lo primero que vamos a hacer será localizar la directiva OutParam para poder definir todo el esquema de autenticación que vamos a realizar. Como tenemos aquí ejemplos completos de una configuración, aunque sea básica, ejemplos completos de cómo deberíamos hacer esta autentificación, nos va a resultar bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer será descomentar estas cuatro líneas y vamos a cambiar el único parámetro que vamos a cambiar en la sustitución de este comentario por el programa que va a realizar la autenticación. O sea, el programa que ve que el Squid va a utilizar para saber si el usuario corresponde con la cual la autenticación ya introducida y se le permite el acceso. El programa en concreto que vamos a utilizar es el basic-ncsa-auth que está en el directorio barra usr, barra usr, barra lib, barra squid3, barra, y ahora ya el nombre del programa, basic-ncsa-auth. Además, le tenemos que poner qué base de datos, o sea, dónde va a estar la base de datos de usuarios y contraseñas, que todavía no la hemos creado, pero más tarde la crearemos en el directorio etc. y el fichero se llamará, por ejemplo, password, o si queremos, para hacerlo de forma similar a como lo hace el sistema, passwd. Guardamos los cambios. Y ahora vamos a realizar el siguiente cambio en la configuración. Lo que vamos a hacer es crear una ACL, para ello vamos a buscar la directiva ACL. La tenemos, ya la hemos encontrado, la tenemos aquí. Y si vamos hacia el final de lo que serían los ejemplos y la explicación, vamos a ver que tenemos una que nos va a servir. En concreto, sería esta ACL de aquí, que está definiendo la ACL password y con los parámetros proxy-auth, recoillat, que lo que va a hacer es, digamos, requerir la autorización del proxy. Lo que vamos a hacer es copiar la línea y vamos a ir, por ejemplo, aquí al final de las ACLs que ya tenemos definidas. Vamos a pegarla y vamos a descomentarla. Una vez tenemos este cambio, guardamos la configuración. Una vez definida esta ACL, vamos a indicar cuándo se tiene que utilizar. Para ello vamos a localizar la directiva HTTP access. Aquí es importante dónde vamos a colocar la directiva que en este caso va a permitir la ACL que acabamos de crear. Si la creamos aquí, HTTP access allow password, que es como hemos llamado a nuestra ACL. El problema que nos vamos a encontrar es que estas dos directivas de aquí van a perder todo su sentido, nunca se van a aplicar. Si queremos que se apliquen, tendríamos que ponerla delante. Lo que pasa es que tampoco tiene sentido que un usuario de la red de área local que se conecte, un dispositivo, se salte lo que sería la autenticación por usuario y contraseña. Podría tener sentido a lo mejor ponerla de localhost para que cuando el acceso se haga desde el propio servidor proxy no se le requiera la autenticación. Si quisieramos hacer esto, podríamos pasar delante la directiva HTTP access que hace referencia o que permite el tráfico desde localhost. Luego pondríamos la de password y la de localnet la podríamos comentar porque ya no tendrá efecto. Lo vamos a hacer así, guardamos y ya tenemos toda la configuración que queríamos realizar dentro de este archivo. Ahora lo que vamos a realizar es guardar este archivo. Una vez ya hemos configurado el fichero squid.conf, vamos a aplicar la configuración. Para ello vamos a ejecutar el comando sudo systemctl restart squid.service. Puede tardar algunos segundos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear la base de datos de usuarios. Para crear esta base de datos necesitamos una herramienta htpasswd que se instala junto con el paquete apache2 utils. Vamos a instalarlo sudo apt-get install apache2 utils. Y una vez instalado nos permitirá crear la base de datos de usuarios y contraseñas. Una vez instalado vamos a utilizar ya la herramienta htpasswd con la opción "-c", para crear el archivo, que será etc.squid.passwd. Tenemos que tener cuidado de poner exactamente el mismo nombre que habíamos puesto en el fichero de configuración del squid. Ahora indicaremos el nombre del usuario a crear. Usu01. Necesitamos ser superusuarios. Nos pide ahora la contraseña. Ya tenemos creado el usuario 1. Si ahora queremos crear más usuarios, tenemos que cambiar el nombre de usuario y eliminar la opción "-c". Introducimos de nuevo la contraseña para usuario 2. Y ahora por ejemplo podemos ver el contenido de este archivo y comprobaremos que la contraseña está encriptada. Vemos que tenemos la contraseña encriptada del usuario 1 y la contraseña encriptada del usuario 2. Vamos a comprobar la configuración del navegador en cuanto al proxy. Avanzado, red, configuración y vemos que está correctamente configurado. Vamos ahora a intentar navegar. Vemos que lo primero que me hace es pedir el nombre de usuario y contraseña. Si cancelo, no me deja navegar. Por ejemplo, podríamos intentar ir a la upv.es. Siempre me va a obligar a introducir el usuario y la contraseña. Por ejemplo, usu01 con su contraseña. Aceptamos y en este momento ya vemos que estamos navegando. Podemos volver a la UJI. Vamos a hacer una última comprobación que es que si cerramos el navegador y lo volvemos a abrir, tenemos que volver a introducir el nombre de usuario y contraseña. Usu01 y la contraseña. Y aquí ya podemos realizar cualquier búsqueda. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. ¡Gracias por ver el video!